¡Suscríbete al canal! Muy buenas. Estamos aquí una vez más en Bob y Roll. Este segmento de Bob Vampiro donde tomamos personajes de la cultura popular y les armamos una ficha. En este caso en Vampiro Kid Taicion. Hoy nos acompañan Kunekunos, como siempre, y yo, The Zirbox. buenas noches si hoy tenemos un personaje un poco controvertido para hacerle una ficha de vampiro porque no es un personaje que venga del mundo de los vampiros ni nada que se le parezca de hecho hemos escogido hoy a maradona y como es una celebridad que murió recientemente en el 2020 de entrada decir que cualquier cosa que podamos decir que podamos mencionar que no es intención no tenemos la intención de herir a nadie ni de ofender a nadie y que lo hacemos con toda la buena intención que podemos nuestra idea es esto hacer convertir esos personajes tan populares y tan célebres como como maradona que además que creo que es especialmente relevante porque es una personalidad argentina como como sir que aquí presenta y que jugó su uno de sus periodos más largos de su gran popularidad como jugador de fútbol en el en el barça que es de la ciudad donde soy yo así que algo que nos une por lo menos sí que hay aunque no no tenga mucho que ver con el vampirismo y nada solamente decir que maradona que quienes para los que no lo conozcan dudo que hay alguien que no lo conozca es un argentino que ha apodado el pelusa el pibe de hora de oro y que bueno ser reconocido mundialmente como uno de los mejores o el mejor jugador del mundo jugó en boca juniors en el barça y luego una temporada pequeña en el sevilla y en el nápoli y luego se dedicó a hacer de entrenador por varios equipos en la selección argentina ganó el campeonato del mundo y bueno entrenador de varias selecciones y equipos de todo el mundo y esto que falleció el año pasado 2020 íbamos y como está tenido una vida controvertida y es una personalidad muy carismática pues cada uno le hemos me parece que le hemos hecho unas fichas un poco distintas sí sí que queremos quieres empezar por el clan que elegimos cada uno yo decir que elegía el clan necata y en mi versión de maradona vampiro tomé esta parte de su carrera donde estuvo en el nápoli y me inventé digamos en mi imaginario vampiresco que fue convertido tras dejar este equipo ya que fue muy icónico de hecho me han dicho porque yo no soy muy duro bolero que estuvieron sin usar la camiseta del 10 que era la que él usaba por varios años en honor a él y de hecho le hicieron una estatua allá así que en mi canon digamos que maradona fue abrazado en esa época renápolis es la ciudad de la camorra de la mafia italiana por excelencia entonces me cuadra perfectamente con un ecata pues yo pues yo lo hizo lo dice bruja bruja o como como se pronuncia mis motivos para hacerlo en bruja como he dicho no quiero ofender a nadie pero me parece que era una persona que se dejaba llevar mucho por las pasiones y como sabéis de la debilidad del clan bruja es precisamente pues que no pueden contenerse cuando hay cuando hay alguna alguna arrebato de furia o de instinto que sale por ahí de hecho investigando yo tampoco sé nada de fútbol pero investigando un poco uno de los motivos por el cual dejó el barcelona el equipo del barça fue una super pelea campal que me parece que empecé que me parece que empezó el mandado exacto de la copa del rey contra el atleti de bilbao y bueno pues no sé me pareció súper bruja eso como un arrebato de furia y que empieza una batalla campal me parece así si lo trasladamos al mundo de vampiro un bruja anarquista que entró en frente sí ahí totalmente sí sí me cuadra me cuadra bien vale si seguimos bueno yo afiliación le puso obviamente de cata porque son como un plan auto 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 se auto administra no está ni él ni en la camarilla ni en los anarquistas pero como lo pusiste bruja lo pusiste anarquista así que bien y yo lo sé bueno eso que la vista anarquista sin más por porque encajaba con el bruja y porque me parece un tío como muy ácrata muy que iba mucho a en contra de lo que le bueno más a su bola igual igual un independiente una autarca también lo hubiera pegado así que bueno yo le puse anarquista por bruja si igual tenía una faceta un poco de criticar ciertos aspectos de la sociedad hay una por ejemplo yo recuerdo una un comentario que hizo sobre el oro del papa y todo eso así que ese lado más anarquista más digamos con el pueblo tenía así que yo creo que sí que le queda bien qué priorizaste en los atributos qué atributos le pusiste así más vale atributos veamos no me acuerdo ya aquí le puse bueno priorice los físicos totalmente porque bueno futbolista y prodigio de del fútbol pues dije tiene que tener como una uno de atributos innatos de fuerza y destreza y resistencia brutales entonces directamente yo lo jugué todo a lo físico y pensé también pensando ya en ficha de vampiro pensé que en el plano vampiro sería un bruja bastante bastante destructor bastante aguerrido en combate entonces bueno ahí ahí sólo ahí puse toda la carne en el en lo físico tú sí igual de hecho estoy mirando y descalcado lo que yo puse cuatro así hostia 64 destreza tres a esta mina y tres en fuerza yo creo que sí vale es un deportista o sea de hecho en concepto le puse deportista creo que es lo que le diría mejor después yo le puse estrella de concepto también también que muy bien me gusta y después de secundarios más o menos le puse los mentales más por el tema de la resolución que resolución le puse tres también por el tema de bueno hay que tener cierto nivel de concentración en el campo del juego para poder disparar al arco el tema de los pases y todo eso yo creo que estaba bastante atención atención dentro de lo que cabe así que por eso le puse 3 a resolución no sé qué posible y lo que veo igual yo también le puse tres en resolución también el mismo razonamiento lo único que veo que nos difieren en el resto de puntuaciones es la puntuación mínima en v5 se repite un atributo a máxima puntuación que es a cuatro y un atributo a mínima puntuación que es a uno tú se lo pusiste a con postura lo cual me cuadra también tengo que decir si yo al uno se lo puse a inteligencia sí sí me pareció así igual yo también yo también dudé pero creo que era que tenía que tener ciento por o sea no inteligencia per se como nosotros la percibimos en general sin una inteligencia más práctica no a la hora de jugar y estar tener conciencia de lo que pasa en la gancha eso requiere cierta destreza mental y se lo puse a con postura por esto que hablamos antes de la pérdida del control en ciertos momentos o sea que no no era muy capaz de mantener sus emociones controladas era muy emocional digamos eso también se le notaba mucho muy expresivo así que por eso le puse la más bajada con postura 100% de acuerdo vale entonces pasamos te parece bueno a generación que generaciones has escogido para ya sé que estoy igual es el último paso de la creación me he saltado todo pero como sale en la ficha arriba del todo que que hiciste en la en las últimas le hiciste neonato ancilla o no nato no nato vale yo también me enseñando me un poco a mi idea de que de que si murió en 2020 pues sería la fecha de abrazo está la de su muerte entonces lo hice retoño total y no le he repartido en ningún punto de experiencia a la ficha yo sí porque con en mi canon fue esto creo que déjame verlo lo de la poli fue un segundito no tenía todo por acá en la poli noche en el 80 hasta el 90 estuvo hasta el 90 91 así que fue abrazado ahí yo en mi diario una especie de como se dice inversor del equipo que era un vástago giovanni se volvió fanático de él y no pudo evitar abrazarlo en el momento que él dejó el equipo y ahí se terminó en su carrera futbolística obviamente en mi canon y hubiera desaparecido pero hubiera seguido teniendo esa fama así que sería un problema para él también bueno pero eso lo vemos después bien vale qué tipo de distribución de skills elegiste 2 ahí escogí especialista porque me parece que es una persona no por es por todo el tema del fútbol y tal yo pensé que una persona que no se le daba bien todo pero las cosas que se le dan bien el fútbol se le era el que se le daba mejor de todo entonces he utilizado la repartición de especialista con la máxima puntuación en atletismo me parece bien si yo también le puse 4 en atletismo con la ventaja de fútbol obviamente tuve tuve una duda de si ponerle correr o patear o algo así pero creo que creo que en su totalidad del fútbol sería su su pues mira y yo de especialidad también se le puse una especialidad en atletismo pero miren las del manual las que te ponen y puse acrobacias igual es muy genérico pero me encajaba con el fútbol los movimientos del fútbol pero bueno si es verdad fútbol es más específico pero creo que acrobacias para un personaje para llevarlo en un personaje de vampiro es mucho más útil es mucho más útil porque en qué partida vas a jugar un partido de fútbol no pero bueno puede ser puede rodear un partido de fútbol vale y no sé y en alguna quieres mencionar alguno alguna habilidad en la que hayas puesto puntos o especialidad una que me parece curiosa de mencionar interpretación que le puse un punto y puse la especialidad de canto porque aunque no lo sepan muchos maradona también fue un cantante un artista y tuvo varios 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 temas de hecho cantó un tango muy interesante que está basado en su historia que es el sueño del pibe que yo lo escuché la verdad me sorprendió bastante bastante bien así que me pasaste antes antes de empezar me pasaste el vídeo de maradona cantando y me dejaste prepando yo esto no lo había visto en la vida nuevo para mí me quedé a cuadros y yo no lo mencioné pero también elegí especialista también para ponerle cuesta en el atletismo sí porque era vale a ver qué cosas más le he puesto yo vale le he puesto puntuación en calle geo con especialidad drogas porque para qué negarlo una de las facetas que por las que lamentablemente se ha hecho más famoso maradona ha sido por sus escándalos con las drogas y que ha sido en varias ocasiones amonestado y pillado en los controlos de antidoping y por los medios y demás entonces bueno yo pienso que una persona que tiene que conocer que tiene que conocer los mundos más alternativos y digamos la parte de esa más de mercado negro oscura de la sociedad y conocer a ciertas personas o gente vinculada también a crimen bueno hasta los estratos más bajos de estar en lo más alto no entonces por ahí le puse también calle geo bastante alto liderazgo bastante alto y bueno persuasión un poco de persuasión y subterfugio que parecía que también le cuadraba bastante bien si yo también le puse liderazgo en tres puntos intimidación en tres puntos también bueno y performance que le puse lo de canto y también le puse este white le puse dos también y por su tipo de depredador que creo no lo mencionamos y que lo mencionamos ahora yo le puse bolsero el tipo depredador así que por eso tiene tiene la especialidad del mercado negro que también refleja un poco esto que estamos diciendo yo lo estuve pensando bastante lo de lo de ponerle bolsero pero le puse y además ahora me doy cuenta de viendo tu ficha que la tengo ahora aquí delante de la pantalla me doy cuenta que igual me hubiera cuadrado más bolsero porque lo que le he puesto yo reina del ambiente lo que el error que he cometido después es no ponerle puntuación en fama en trasfondos ponerle he puesto solo el punto por que te viene por depredador de fama en trasfondos en cambio veo que tú le has puesto una fama y brutal sí 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 porque es muy que cual es que cuadre que cuadraría mucho más con reina del ambiente pero bueno ahí ahí lo de jabio con reina del ambiente además también me parece que me daba punto en celeridad o potencia y me venía bien también para las para las disciplinas que es lo siguiente que que tenemos en la ficha bueno en disciplinas al ser un hécata los hécata tienen tienen unas disciplinas específicas son auspex fortaleza y oblivion no pero el manual te sugiere con permiso de tu narrador de que dependiendo de las líneas de sangre que escojas puedas cambiar ciertas disciplinas por otras en caso de los jovanic creo que era cambiar si me equivoco decime auspex no auspex por dominación puede ser no me acuerdo ahora mira que estaba haciendo esta mañana vídeos de líneas de sangre hécata no no sé puede ser puede ser ahora no lo recuerdo bien si quieres lo busco no importa entonces le puse dominación porque me parece que es una disciplina vital para los jovanic en contraposición a pesar de ser un hécata no tiene oblivion en mi caso porque no lo veo haciendo rituales de negromancia ni viendo fantasmas ni nada por el estilo es más un personaje que se maneja por su carisma o por sus habilidades físicas más que otra cosa así que en dominación le puse dos puntos que le puse de mesmerismo inular la memoria no le veo tanta concordancia con su vida como humano pero creo que le vendría bien así que eso le puse eso en disciplinas le puse dos a dominación una fortaleza y después nosotros los tengo por comprar por gastar los puntos gratuitos y por el tipo de depredador que le puse a fucación pero es más para ver su parte esa vampírica que haciendo una analogía a su vida mejor dicho es más como lo imagino yo como vástago que reflejar su vida digamos ha resaltado mucho la parte de manipulación más de una persona más de social no igual sí 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 de hecho estuve dudando en un momento de retomando de nuevo el tema de los depredadores de ponerle sirena también porque sabía que era muy galante con la mujer así que me cuadraba también pero bueno así termina quedando mis disciplinas no sé cómo quedaron las tuyas yo he tirado por la vertiente más física de hecho ya te decía como vampiro me lo imagino como alguien duro de telar como alguien fuerte como alguien que te un vampiro enfocado a la contienda física entonces le he puesto lo máximo en celeridad reflejos rápidos gracia felina presteza le he puesto todo todo lo de celeridad como bueno como corresponde no porque si además en físicos le habíamos dicho que la destreza era su fuerte pues celeridad destreza me parece que encajan a la perfección y luego de potencia le he puesto dos puntos cuerpo letal y bravura hablado de lo aguerrido y bravo que te ha podido llegar a ser a largo de su historia me cuadra mucho me gusta me gusta no bien quiere seguir con las piedras de toque vale me ha costado un montón las piedras de toque no como no conocía muy bien la vida personal de maradona y además todo lo que buscaba me salían como méritos y hitos futbolísticos pues le he puesto solamente dos piedras de toque y dos convicciones pero primero me han venido las convicciones que ha sido juega todo lo que puedas y compite por siempre por ser el mejor es decir la faceta más de jugar más hedonística más de disfrutar de pasarlo bien de que no importe nada más que uno mismo y el pasarlo bien y la segunda la de la competición la competitividad y como personalidades o personas cercanas a él humanos cercanos a él que haya podido encontrar que fueran piedras de toque el jugador también pelea que se lo pelea con él con la convicción de juega todo lo que puedas y guillermo coppola que era su agente y el de muchos futbolistas también con la faceta más competitiva más de intentar ser el mejor y tú te ha sido fácil encontrar esto porque yo la verdad como soy de acá de argentina y aunque uno no quiera le llegan esta información sobre la vida de los famosos y todo eso es común acá le puse sus hijas y ahora que vi el tuyo te acabo de robar el guillermo coppola porque también me parece muy bueno aunque yo le puse algo muy interesante que vi que fue cuando él se despidió de su carrera futbolística dijo una frase muy emblemática que llama que era la pelota no se mancha refiriéndose a todo el tema de la del antidoping que le había dado por ejemplo en los errores que cometió y todo eso y así que le puse esa en esa última que te acabo de robar a guillermo coppola y le puse esa esa como se dice esa convicción sí y luego en dalma y janina son sus dos primeras hijas naturales digamos que tuvo que el dalma sería siempre proteger siempre proteger a los infantes y janina sería la familia más importante que es creo una una convicción muy hécata giovanni es muy hécata giovanni totalmente además si es verdad que mirando entrevistas y noticias de su muerte sí que me salía pues muchas de las palabras que decían conocidos y personas cercanas a él era que amaba a su familia y a sus hijas sí sí de hecho yo lo quise reflejar también en su ambición que es que si algo así como abrazar a toda su familia porque una de las cosas que yo escuché en estas entrevistas era que el deseo más grande que tenía él era tener a todas sus familias reunidas y en paz digamos así que creo que como ambición de bastado quedaría bastante bien pues si daría la verdad es que para explorar ese horror personal que vampiro la mascarada las buenas partidas de vampiro la mascarada tienen que tener las que si yo le imagino haciendo buscar a sus hijos porque los tiene tiene muchos hijos de él y yendo a buscarlos para lograr o convertirlos o utilizarlos para tenerlos con él creo que sería algo muy muy propio vale pues pasemos a ventajas y defectos méritos y defectos si te parece que le has puesto tus méritos y defectos le puse cinco puntos en fama es lo que decía antes que eso eso pegaría un montón con el depredador reina del ambiente sí sí pero a mí me parece interesante el hecho como este mérito fama es una espada doble filo porque al mismo tiempo sos famoso pero sos un bastado que no envejece entonces llega un punto en el que es una desventaja fama me parece interesante eso como no se refleja tanto en la mecánica yo lo no sé creo que podría ser tranquilamente un defecto también fama tranquilamente aparte por el tema de la mascarada como te digo de que está bien si fuiste abrazado hace cinco días bueno fama te sirve pero pero en diez años que nadie no se note que envejeciste ya es un problema en tu canon en tu idea de personaje entonces Maradona en el mundo vampírico sigue conociéndose como Maradona sin máscaras sin subterfugios y sigue yo supongo que habría dejado el fútbol no sé primero pensé en que hubiera hecho una especie de ademande que murió yo que sé en el viaje de regreso a Argentina o algo así algo muy mítico acá muchos muchos famosos que murieron durante viajes por ejemplo Rodrigo es otro artista famoso que murió transportándose de un concierto a otro es algo muy mítico acá podría hacer tranquilamente eso o podría haber seguido con su carrera pero ya desligándose del deporte y haciendo otras cosas intentando mantener su vida y su no vida al mismo tiempo vale y has puesto veo también bueno refugio dos puntos oreja de un primo y caja chica estos dos no sé si son méritos o defectos no los conozco no los tengo no los tengo presentes no estoy seguro si la traducción es correcta pero son méritos del gran Giovanni en el libro de culto a ver oreja de un primo es una te permite una vez pobre me parece muy buena porque te permite una vez por y por escena creo por no por partida preguntar una información a un miembro de la familia Giovanni y él te la tiene que responder pero tiene la contraparte que también te pueden preguntar cosas a vos y el de caja chica es que tenés acceso a una de las cuentas millonarias de los Giovanni y te da tres puntos en recursos pero tienen la mala de que en cualquier momento si te topas con algún otro Giovanni o se dan cuenta de que vos tenés acceso a eso te lo pueden quitar y perderías los tres puntos creo que no creo que era algo así ah pues que guay que hayas utilizado méritos específicos del clan de Kata si, si, chulo y vos que le pusiste vale y los enemigos y garganta de hierro porque garganta de hierro es mérito de tres puntos para poder comer comida no, garganta de hierro es un mérito de alimentación que te permite alimentarte de sangre de bolsas o de cadáveres ah vale, es verdad esa es por el tipo de predador y enemigos creo que también era por el tipo de predador eh, que era la razón por la cual no estabas en las calles, ese tipo de cosas eh, no pensé muy bien que tipo de enemigo podría tener pero tranquilamente podría ser un periodista que está intentando descubrir porque él dejó el fútbol y porque ya no es tan eh, ya no aparece tanto como antes así que podría ir ahí una trama interesante por si uno de esos enemigos fáciles de sacar por parte del narrador también bien vale, pues yo de ventajas y defectos ahí te cuento un poco el canon que yo me he flipado y me he inventado eh, yo he pensado yo lo que he conocido de Maradona era por el tema de las adicciones y el tema de los vicios y demás entonces he pensado, eh, ostras, pues igual, eh, este, este futbolista ya era, ya consiguió ser un prodigio porque algún bruja lo había, lo había convertido en gul cuando, cuando todavía jugaba o cuando todavía era entrenador y tal, pero justamente a esas pasiones, a esas pasiones le llevaron a todo, a todo esto malo entonces, eh, uno de los defectos que le puse fue el caso perdido de adicción si, yo también se lo puse, solo que en la ficha mía aparece más abajo y no la leí ahora, yo también le puse caso perdido de adicción vale y luego le he puesto, eh, sabueso de sangre y, eh, una un apartado de tres puntos de la ficha de conocimientos del sistema circulatorio que se llama granja remota vale, y esto, y esto es como, me imagino esa reconversión de, de Maradona en vampiro convirtiéndose, pasando de, de, de los vicios y los divertimentos a, a, a convertirse en un sommelier de la sangre, ¿no? en buscar esta, esta droga o este vicio o este perfeccionamiento en la sangre y el sabueso de la sangre, pues, es, eh, un mérito que te, que le permite al vampiro conocer, eh conocer, eh, conocer la, la resonancia de la sangre exacto de forma innata, digamos y luego la granja remota es el sistema circulatorio, digamos, que es como un club o un conjunto de, de vástagos que se dedican a, a, a criar, a buscar, a obtener y distribuir sangre entre sus miembros, ¿no? entonces, él formaría parte de ese, de ese especie de, de club de élite y creo que, pues, un poco, también, eran como las dos partes, ¿no? por una parte, la parte innata de saber conocer la sangre que lo podría convertir en un sommelier como lo convirtió en un futbolista el, el, la habilidad innata por el fútbol y la parte adquirida de, eh, bueno, es que esta habilidad la ha llevado a, 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 a un nivel alto porque en granja remota ya no solamente formas parte del sistema circulatorio y tienes contacto con ellos y tal, sino que conoces y tienes acceso a una granja de sangre donde hay recipientes, donde hay personas del ganado con, eh, con, eh, los tipos de sangre especiales que, que cada uno necesita luego, recursos le he puesto solo uno porque he pensado que, a pesar de que pone que, por ahí que, pues, debe, la fortuna de, de Maradona se calcula en unos 75 millones o una cosa así pues, me imagino que se los habrá, como buen bruja, llevado por los instintos que se los habrá cepillado en poco tiempo todos los, los ingresos que tenía o que igual, han caído en herencia en, en, en sus hijas, en sus varias esposas que ha tenido y que los abogados se lo han quitado de enfrente y bueno, eso me imaginaba, pues, un, 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 un bruja que, muy aficionado al fútbol que, que, que ve su potencial le convierte en good ese sería su, maula de dos puntos que es el, 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 la última, la última ventaja que le he puesto me gusta, me gusta bien creo que no, nos queda más nada, ¿no? no, habíamos repasado un poquito todas las partes, eh también hemos dicho hasta en qué tipo de historia porque nos hemos inventado ya nuestra propia historia sería todo, ¿no? bueno, entonces nos vemos en un siguiente episodio de Poppy Roll aquí en Web Vampiro para más trasfondo y demás aquí en la página de YouTube o el foro saludos